Un anillo de fuego. Observadores del cielo del continente americano pudieron ver el sábado un eclipse anular de sol, un fenómeno que fue visible entre 30 segundos y 5 minutos según el lugar. Cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra en su punto más lejano de nuestro planeta, no cubre por completo a la estrella, lo que crea este efecto. En Estados Unidos, el camino de la anularidad más llamativo pudo ser observado desde ocho estados. La NASA informó que más de seis millones y medio de personas viven bajo el trayecto del eclipse. Teníamos tres cohetes lanzados a este eclipse para estudiar la ionósfera o las capas de la atmósfera que utilizamos para las comunicaciones con satélites de largo alcance. El fenómeno pudo ser visto luego en México y Centroamérica para después adentrarse en América del Sur por Colombia y el norte de Brasil. Es increíble, la verdad que alegra mucho ver cómo los niños y adultos se impresionan al ver lo que está sucediendo y da algo satisfactorio. Es bonito porque el primer eclipse de muchas de nuestras niñas y poder compartirlo todo junto acá, algo bien bonito, algo que uno siempre recuerda. El evento también sirvió de abre bocas para un eclipse total que ocurrirá en abril de 2024. Gracias. 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 Gracias.